¿Qué es lo mejor que pueda todas las cuestiones que se han planteado, que son muchas y muchas están relacionadas? Como soy científico, tengo la manía de ir numerando las cosas e ir por orden. Se ha comentado al principio el tema de los planes de desarrollo energético, todos estos nuevos proyectos de parques eólicos, de huertos solares y demás que están apareciendo en todo el territorio, yo en general tengo una visión bastante crítica de estos proyectos por una razón muy sencilla, porque están dirigidos a producir más electricidad, pero todavía no se ha demostrado que necesitemos más electricidad. Yo creo que el esfuerzo ahora mismo se tendría que poner sobre todo en el aprovechamiento de la electricidad. Entonces, si se demuestra que podemos aprovechar la electricidad por una mayor cantidad de usos e incluso a nivel del transporte, más allá del tren, que es un medio muy eficaz, por cierta, es difícil, es muy difícil, no se está consiguiendo. Y evidentemente nadie se plantea hacer camiones eléctricos, salvo Tesla, con el tema del semi, que nunca lo acaba de sacar. Para mí es bastante construir la casa por la ventana, es decir, tenemos que demostrar que podemos incrementar el porcentaje de electricidad sobre el conjunto de energía final. El porcentaje que tenemos actualmente, yo creo que efectivamente se puede ampliar, y podemos llegar posiblemente a un 30 o un 40% de energía final, pero va a ser muy difícil, y ya varios comparecientes anteriormente se lo han señalado, va a ser difícil pasar de ahí, incluso en cosas que se están dando por hecho, que se van a poder hacer fácilmente, incluyendo el coche eléctrico, porque el coche eléctrico además tiene una dependencia de materiales críticos que no están en España, y no solo es el litio, es el cobalto y otros muchos materiales. Por lo tanto, yo creo que antes de lanzarse a hacer todos estos proyectos en un país que está saturado eléctricamente y con un consumo eléctrico decreciente, sería mejor hacer todo el esfuerzo de innovación en el aprovechamiento primero. Y luego, evidentemente, que tiene que haber un diálogo, cualquier instalación humana tiene un impacto, cualquiera. Y evidentemente tiene impacto sobre las comunidades, un impacto ambiental y un impacto de otros tipos. Y al final lo que hay que valorar, pros y contras, poner en una balanza qué es lo que realmente es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que al final sale en el haber o en el deber. Pero para mí no se tiene que poner el foco en generar más electricidad cuando no está claro que lo vayamos a poder aprovechar. Hay que pensar primero cómo vamos a aprovechar. Y sobre eso además, te querría decidir en una cosa que nunca se comenta, existen formas no eléctricas de aprovechamiento de energía renovable, que se pueden hacer a escala masiva, con mucha más eficiencia, pero que nadie quiere entrar en ese debate por otras cuestiones que ahora mismo no vienen al caso. Me comentaba el senador sobre si no sería mejor tener un país más vertebrado, más cohesionado, para hacer frente a este reto. Digo, hombre, siempre sí, claro. Siempre, donde estés, siempre, si estás más cohesionado, más vertebrado, siempre irás a mejor. Eso está claro. No son cuestiones que yo pueda, ni deba, ni deba valorar. Sí que yo les quiero transmitir una cosa que es muy importante, porque en algunas de las preguntas que vienen a continuación creo que no ha quedado el todo claro. Pero, para mí, el principal problema que hay con la ley del cambio climático, estamos hablando ahora, pero bueno, habrá más leyes en el futuro, es que no integra la crisis energética. Y eso es un problema muy grave. Porque, como les he dicho, y no lo digo yo, porque también alguien lo ha comentado, yo no digo que… A ver, alguien me ha dicho que sí, yo creo que va a haber una transición tecnológica a tiempo para hacer frente al problema de escasez de combustibles fósiles. Para empezar, no lo digo yo. Lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que, por cierto, envía al Gobierno de España y a los distintos agentes sus informes cada año. Ellos explican sus previsiones. Son documentos farragosos de leer, no siempre fáciles de interpretar. Y, además, bueno, tiene mucho understatement, como dicen los ingleses. Pero ahí se ve bastante claro, negro, suelo, blanco, que es lo que hay. Y ellos dicen, si no hay inversión, caída del 50% de la producción de petróleo de aquí al 2025. Son cinco años, cuatro años, realmente, desde aquí. Y, además, piensen que será… Este año ya perdemos un 10%. Que, más o menos, es lo que cayó la producción de petróleo, digamos, lo que se disminuyó, lo que se recortó la producción de petróleo, por culpa de la COVID. Con lo cual, a finales de este mismo año o principios del que viene, podríamos ya tener el primer pico de precios que nos anuncia la Agencia Internacional de la Energía. Recuerden, no soy yo. Es el organismo que, en principio, tiene como cometido informar a las potencias occidentales en materia de crisis energética. ¿Estamos preparados en cinco años a hacer esta transición tecnológica? Yo diría que no. Y yo creo que todos ustedes están de acuerdo. Cinco años es muy poco tiempo. Habría que hacer muchos cambios. Además, cuando hablamos de la sustitución tecnológica, nos damos cuenta de que hay todo el impacto material de todos los materiales que necesitamos importar para poder hacer todos estos dispositivos que queremos hacer. Y yo les digo, si viene la situación que hay actualmente en Chile con el cobre, pues se dan cuenta de que Chile está a punto de meterse en unos problemas muy graves porque no es capaz de incrementar su producción de cobre, porque de hecho empieza a disminuir, porque los costes de extracción y de refinado del cobre se han disparado como corresponde a un proceso de agotamiento. Y estamos hablando del primer productor del mundo con la tercera parte de las reservas. Y el cobre es fundamental para hacer los bobinados, los alternadores. No podemos sustituirlos. Si metemos otros materiales, la eficiencia va a bajar muchísimo. O sea, es algo que es implanteable. Entonces, para mí este es el problema fundamental. Otra pregunta que se me ha hecho sobre la eficacia de las medidas actuales, si valen para luchar contra este problema. Bueno, yo creo que, como digo, la ley del cambio climático no integra la variable crisis energética. Y la variable crisis energética, como les estoy diciendo, por desgracia, tiene unos plazos extremadamente breves. Es un problema que sabíamos que iba a llegar. Y, bueno, pues como no había llegado, pues no nos habíamos planteado que íbamos a tener problemas. Pero el problema es que los problemas ya los tenemos encima de la mesa. Las compañías petroleras en el conjunto del mundo están disminuyendo su inversión desde el 2014. En poner en producción un nuevo pozo de petróleo se tardan entre 5 y 10 años. Es que aunque pongamos ahora todo nuestro empeño en evitar esta caída de la producción de petróleo, porque a pesar de ser un combustible contaminante y a pesar de que genere, evidentemente, hay emisiones de CO2 que no queremos, lo podemos necesitar para hacer el despliegue de las alternativas renovables. Entonces, el problema es este, que esto no está integrado dentro de la ley y, por tanto, no permite hacer frente a este problema que se nos echa encima ya. Y enlazando con lo que me ha preguntado el senador del Partido Popular, le va a pasar a muchos países, incluso en Estados Unidos va a pasar, que a pesar de que son contrarios a autorizar nuevas prospecciones de petróleo, las van a autorizar precisamente para evitar que caiga la producción de petróleo demasiado rápido. O sea, las vamos a encontrar en esta tesitura, en esta contradicción, que sabiendo, como sabemos, que tenemos que luchar activamente contra el cambio climático, porque, señorías, yo vengo de un instituto de investigaciones ambientales, el problema es mucho peor que lo que se habla siempre. Muchísimo peor, no se hacen una idea. Pero, como les digo, para poder implementar las medidas que hacen falta, pues algunos países, y por ejemplo, esto seguramente va a pasar al presidente de Estados Unidos, va a tener que autorizar que se reablan algunas prospecciones para evitar que la caída sea demasiado rápida. En el caso de España, yo dudo que haya recimientos que sean rentables. Yo dudo que, aunque se autoricen, se puedan explotar, porque normalmente los precios serían demasiado elevados como para que la propia economía española los pudiera soportar. Pero, bueno, eso les corresponderá a ustedes valorarlo cuando llegue el caso. ¿Qué opino yo sobre, en general, el optimismo tecnológico y la utilización de los fondos del Next Generation EU? Bueno, el Next Generation va orientado a hacer una revolución industrial y también tecnológica y también ambiental en el seno de la Unión Europea. Y, entonces, el objetivo per se no es un objetivo malo, es un objetivo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo que hace falta. Entonces, lo que habrá que discutir es la implementación, que justamente es una de las cosas que me preguntan ustedes. Yo creo que se ha optado por lo que se conoce, como es lógico, como es natural. ¿Qué creo yo que está faltando? Pues una visión más global. Una visión que, además, ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. Ustedes están llamando aquí a comparecer a muchas empresas y las empresas, como es normal, hablan desde su experiencia y su conocimiento, como es lógico. Estas empresas, la mayoría de ellas, no tienen una capacidad de tener gabinetes de estudio para abordar retos globales del tipo de los que yo les estoy planteando. Porque ellos, lógicamente, lo que conocen es su nicho de negocio. Y no se van a poder estudiar si sus proveedores van a seguir proveyéndoles los materiales que ellos necesitan, porque no les corresponde a ellos. Ellos, ¿por qué tienen que pensar que va a haber algún problema ahí? Solo empresas muy grandes pueden hacer ese tipo de razonamiento estratégico, porque todo esto cuesta dinero, no nos engañemos. Ustedes me están pagando a mí para que estudie esto, porque yo soy funcionario del Estado y yo estudio estas cosas, pero claro, no todo el mundo tiene esto a su disposición. Y por eso yo creo que más bien les corresponde a ustedes en general o a las instancias del Estado hacer este tipo de valoraciones. Bueno, vamos a ver, pero todo esto realmente se puede hacer con los recursos que tenemos y con las dificultades que se nos vienen encima. Porque ahí está el problema real, ¿no? Entonces, falta este enfoque. Para mí falta este enfoque. Y este enfoque falta incluso a nivel de la Unión Europea, aunque la Unión Europea yo diría que falta un poquito menos. Porque me consta, y nosotros tuvimos un proyecto europeo que se llama MEDEAS, que lo llevaba mi compañero Jorri Sule, y estuvimos ahí en Europa discutiendo con los officers sobre estas cosas. Y a ver, este tipo de problemas no son conocidos. De hecho, nos financiaron el proyecto, hablando como hablábamos del problema del pico, del crecimiento, de la producción de combustibles y de materiales, precisamente porque les interesaba lo que les podíamos proponer. Porque proponíamos básicamente un modelo para movilizar cómo se podía hacer esta transición de manera factible, sin descargar en el camino. Que, por cierto, hay que ir por un camino muy estrecho al lado de un precipicio y si te desvías un poco te puedes caer y faltaría ver si integramos todos los factores, si se puede transitar o no, o de qué manera se puede transitar, ¿no? Hay una intención, pero además ustedes, que son senadores y lo conocen mucho mejor que yo, saben las dificultades que implica ponerse todos de acuerdo, hacer leyes dentro de lo posible y conciliar al mismo tiempo muchos intereses contrapuestos, no dañar a la economía, no dañar a las empresas, no dañar a los ciudadanos. Y ahora integremos esto que les estoy contando yo. Pues es la cuadratura del círculo. Yo entiendo que es muy difícil. Yo realmente no les envidio nada en su situación. Porque además, cuando vengan los problemas, serán a ustedes a quienes vendrán a reclamar. Serán a ustedes a los cuales los ciudadanos les van a culpar si esto no se consigue afrontar de la manera adecuada. Y no es justo porque no es nada fácil plantear una salida a todo lo que estamos diciendo. Y desde Europa se está intentando lo mismo de la manera que se puede. ¿Qué cosas creo yo que se podrían hacer en vez de lo que se está haciendo a nivel de la utilización de los fondos del Next Generation? Esa pregunta, desgraciadamente, yo no la puedo contestar aquí porque sería arrogante por mi parte, primero de todo. Esto requiere un estudio muy profundo, multidisciplinar, con mucha gente integrada. Excede completamente mis fuerzas y mis conocimientos. Creo que tienen gente muy buena y muy preparada aquí en el Estado español. Está la gente del CEMAT, está la gente del IDAE, está la gente de las diversas universidades. Hay mucha gente que realmente les podría aportar, pero haría falta crear un grupo que realmente se dedicara a trabajar técnicamente sobre estos aspectos más allá de los intereses lógicos y comprensibles de las empresas. Y que integren todos estos factores y todas estas dificultades que yo les estoy explicando. En cuanto al tema de si vamos a conseguir la neutralidad de CO2 en el 2050, tengo una buena noticia para ustedes. Yo creo que sí. La vamos a conseguir. Porque como no vamos a tener combustible para quemar... Si ustedes se fijan en la curva que yo les he enseñado de las estimaciones que hace la Agencia Internacional de Energía, que va a pasar con la producción de petróleo de aquí a 2040, si no se dan las inversiones necesarias, bueno, pues de acuerdo con lo que ellos mismos nos están planteando, lo que nos están diciendo es que si las inversiones de la producción de petróleo le va a caer a lo que es el 20% de la producción actual y esto además va a afectar a todo el resto de actividades extractivas y productivas. Con lo cual, si no hacemos nada, sí, claro que vamos a alcanzar la neutralidad en 2050. El problema es qué tipo de neutralidad y si ese es el tipo de sociedad española que queremos. Que evidentemente la respuesta es que no. Entonces aquí lo que hay que hacer es, bueno, pues cómo hacemos para pilotar el proceso. Yo una de las ideas que les quiero transmitir, señorías, es que vamos a vivir sí o sí una situación de descenso energético y por tanto de descenso material. Y eso no es una cosa que la vamos a poder elegir. Vamos a tener un cierto decrecimiento, por lo menos de la base material, de lo que es el metabolismo de nuestra sociedad. Lo que sí que se puede escoger es cómo hacemos este decrecimiento. Y yo creo que hay muchas posibilidades para sortear los peores escenarios. Pero para eso hay que integrarlo. Y yo les digo, esto no se está integrando, porque yo entiendo que cuesta integrarlo. Pero hay que integrarlo. Y les estoy diciendo, los plazos son muy breves. No podemos perder el tiempo, no hay tiempo para entretener, saber si, bueno, voy probando esto y esto otro. Señorías, si el año que viene el precio del petróleo se dispara, ¿qué vamos a hacer? Si empieza a haber escasez de metales, de plásticos, de alimentos, evidentemente va a ser diferente sobre los diferentes países, pero vamos a tener problemas de inestabilidad sobre otros países. En España seguramente, al estar en la Unión Europea, vamos a estar mejor. ¿Es este el tipo de preguntas que nos tenemos que plantear? Y, señorías, es que les estoy diciendo que esto es un proceso que va a ir bastante rápido de aquí al 2025. Es que el año que viene ya podemos tener problemas serios. O no, dependerá de lo que se haga. Bueno, pues es lo que tenemos que pensar. Me han preguntado si yo creo que el sector turístico puede ser tractor. Hombre, yo ahora creo que tenemos otras urgencias. Lo que pasa es que el sector turístico tiene un impacto altísimo en el PIB de España. No recuerdo el porcentaje, pero debe estar en torno al 12 o al 1% del PIB o algo así. No recuerdo el porcentaje exacto. Y, claro, si uno dice que vamos a tener problemas para mantener el sector turístico y nos tenemos que olvidar de que el sector turístico sea el tractor, en realidad aquí es un problema de que, bueno, a la fuerza de Orkán ya nos lo encontraremos. Yo creo que, precisamente, partiendo donde parte España, España no se puede permitir el lujo de desmantelar su sector turístico. Oye, mira, esto tiene futuro fuera todos. Tenemos que hacer un plan de transición también para adaptarnos a lo que va a venir. Pero yo les insisto, aquí no se trata de elegir nada. Esto nos viene impuesto por la física, por la termodinámica, por la geología. No podemos luchar contra ello. Es como luchar contra la fuerza de la gravedad. Podemos hacer aviones, pero no podemos pretender volar con las manos. Entonces, aquí está la gran dificultad. Entonces, como es lógico, como el sector turístico siempre ha tenido mucho peso en España y siempre ha tirado, se apuesta porque vuelva a ser lo que tire de ello. Pero, claro, no cuentan con que hay un problema de escasez de combustibles fósiles. Con respecto a lo que se me ha comentado, el nombre de prospecciones, ya lo he comentado. Yo no creo que vaya a haber prospecciones rentables. Y, en particular, hablando de la plataforma Casablanca, creo que el plan de Repsol que tiene ahora mismo es de ir disminuyendo su actividad. Esta plataforma, no lo sé de primera mano, pero me da impresión de que es eso lo que quieren hacer. A ver, el impacto climático del vapor de agua. Es una pregunta muy interesante. Pues le diréis, señoría, que no tenemos una respuesta aún. Estamos trabajando muy activamente sobre eso, pero esto es una de las grandes dificultades de todos los modelos climáticos. Integrar el papel de las nubes. No lo sabemos. Todos sabemos que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero mucho más importante porque tiene mucha más concentración en la atmósfera que el CEOS. Si nosotros ahora empezamos a emitir más vapor de agua, puede tener un impacto. Meteremos el ciclo del agua, que tiende a mantener en cierto equilibrio la cantidad de agua que hay en la atmósfera, etc. Ahora, ¿seríamos capaces en una producción masiva de vapor de agua de incrementar los valores actuales? Sinceramente, no lo puedo contestar. No lo sé. Pero sé que es uno de estos temas de estudio muy activos actualmente porque no hay una respuesta concluyente y rápida ya. Bueno, voy a ir pasando un poco rápido. El tema de la descentralización de la política energética, yo creo que no nos va a quedar más remedio. Porque lo ideal, evidentemente, sería que hubiera una política concertada a nivel mundial para hacer frente a este reto, que es un reto mundial. Porque, además, no nos olvidemos, si estamos trayendo materiales de otros países, si esos países colapsan por un problema energético, no vamos a poder utilizar estos materiales aquí. Con lo cual, nos interesa que todo el mundo haga la transición al mismo tiempo y de una manera eficiente. Pero, claro, eso es demasiado pedir. Entonces, yo creo que, al final, es mucho más realista implementar medidas, por lo menos a nivel local, que nos permitan ser resilientes. Es decir, aguantar la embestida, que es una embestida fuerte la que se nos viene encima. ¿Qué hay que hacer para entender que la crisis climática es una emergencia? Bueno, de hecho, hay mucha gente que trabaja en esto, que ya hace tiempo que lo está diciendo, que habla más bien de emergencia climática. Yo, se ha comentado, lo ha dicho la senadora Cristina Larbona, uno de los aspectos clave, evidentemente, es la educación. Y se está haciendo las escuelas. Yo tengo hijos en edad escolar y sé que se está haciendo las escuelas. Y, además, se está siendo eficaz. Quizá no es bastante. Yo siempre digo que, dada la gravedad de la emergencia climática, debería ser la noticia de abertura de cada telediario cada día. Y la segunda noticia debería ser la crisis energética. Pero, bueno, eso es otra cuestión. Hacer pedagogía, insistir, insistir, insistir. Voy a tirar ya un poco más rápido, porque entiendo que ya todo el mundo tiene ganas de ir a comer. Yo creo que, evidentemente, tener otros índices para medir el bienestar y la calidad y el progreso más allá del PIB son importantes. Pero si se mide el PIB es por un motivo muy claro. El PIB te da una idea de cuál es la rentabilidad media de las inversiones en un determinado país. Aunque no lo mide el Estado, lo mediría en otras instituciones independientes, porque para los inversores es una información útil. Y, además, piensen que lo interesante no es el PIB, sino el porcentaje de cambio de PIB, que es lo que hablamos. Entonces, lo que interesa es saber a qué ritmo aumenta el PIB. Porque si tú sabes que el PIB aumenta el ritmo del 3%, quiere decir que, en promedio, las inversiones… Bueno, es más complicado que eso, pero bueno. Las inversiones que se hacen en ese país pueden crecer un 3%, y entonces puede ser interesante invertir allá. Entonces, aunque no lo mide el Estado, lo medirían consultoras, porque es importante, es una referencia para los inversores. Entonces, quizá más que intentar cambiar los índices, lo que hay que cambiar es la manera en que se hacen las inversiones para que tengan mayor contenido social. Pero esto es muy difícil. Es que esto es una redefinición de nuestro sistema económico y social. En cuanto a la economía circular, obviamente, es el futuro. Lo que pasa es que la economía circular, de verdad, implica mucho más esfuerzo que muchas de las cosas que se hacen. Pero, obviamente, hay que acabar con la obsolescencia programada, hay que reciclar, hay que reutilizar, y hay que reducir siempre que sea posible. Por supuesto. Déjenme, para acabar, hacer un comentario sobre el efecto de la COVID. Un compañero mío, el profesor de investigación, Fernando Valladares, del Museo de Ciencias Naturales de aquí en Madrid, él ha hecho unos, bueno, ha puesto varios vídeos, ha hecho varios artículos muy interesantes explicando qué papel tiene la reducción de la biodiversidad y la presión sobre los hábitats salvajes para favorecer la expansión de la COVID. Y este es uno de los múltiples efectos no lineales asociados a la crisis ambiental. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos una presión muy bestia, sobre todo en los ecosistemas, favorece que vengan enfermedades como la que nos ha venido. Y favorecen otros problemas que están por venirnos. Entonces, yo creo que tener una conciencia ambiental amplia es algo fundamental, porque además redunda de manera muy directa a nuestro propio bienestar. Porque no tenemos que olvidar que nosotros seguimos siendo animales, somos seres vivos, necesitamos alimento, agua limpia y aire limpio. Y todo lo que nosotros afectamos en nuestro ecosistema, al cual nosotros pertenecemos, aunque no nos guste a veces entenderlo, nos va a afectar negativamente a nosotros. Entonces, todo lo que sea avanzar en la comprensión de estas cuestiones, creo que siempre va a ser positivo. Y con esto creo que ya más o menos lo he respondido todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.